Díselo, te canto yo, mar y luz para ti, escúchame Hola ya la tía, de gafa internacional, de rima, de todo en Perú Un par de cervezas quiero tomar, para olvidarme Un mal amor Un par de cervezas quiero tomar, para olvidarme Un mal amor, me hizo tantas promesas de amor, y ahora sufrirlo de mi corazón Me hizo tantas promesas de amor, y ahora se voló de mi corazón Por donde vayas nunca ganarás, un amor que es el amor Por donde vayas nunca ganarás, un amor sincero como el que es Muchos amores te encontrarás, pero todo será por tu interés Tal vez creerás que vas a, me vas a olvidar Tendrás muchos amores, tal vez Salvo de la cárcel, encuentro dos Pero tú, ¿dónde estabas cuando te necesite? Un par de cervezas quiero tomar para olvidarme de un mal amor Me hizo tantas promesas de amor y ahora se brilla de mi corazón Me hizo tantas promesas de amor y ahora se brilla de mi corazón Por donde vayas no caerás, una cosa entera Por donde vayas no caerás, una cosa entera Muchos amores te encontrarás, pero todo será por interés Muchos amores te encontrarás, pero todo será por interés Amor mío, como me arrepiento de haberme dejado ir Es muy tarde para repetir No quiero seguir sufriendo por él, quiero olvidarme de un mal amor Cantando, bailando lo lograré y con el tiempo seré feliz No quiero seguir sufriendo por él, quiero olvidarme de un mal amor Cantando, bailando lo lograré y con el tiempo seré feliz Y ese pasito te va a gustar Y ese pasito te va a encantar Y ese pasito le va a gustar Un, dos, pasito pa' adelante Un, dos, tres, pasito, para atrás Un, dos, pasito pa' adelante Bailando está, gozando está, bailando está, gozando está Móvete, que móvete chavita Bien bailadito, bien gozadito, bien movidito Que chévere, que chévere, que chévere Tú bailando Música